Buenas noches mi gente, mi sangre, mi familia. Mañana en la Procuraduría de la Feria, detrás del Congreso, por ahí está la Corte de Apelación. Necesiten el día de mañana y vociférenle ladrones delincuentes. No queremos prisión domiciliaria para este delincuente Johnny Portorrea Reyes, que además busca su propio beneficio para burlarse de esta familia. Mañana ponte en valentía en nombre de la familia sufrida. Usted va por la feria, por ahí por detrás de donde está el Congreso y la Procuraduría. Usted después que llegue a la Procuraduría, usted va a llegar de una vez donde está la Corte de Apelación. Así es que familia, unidos siempre a ojos pelados, cuidándose uno con otro. Pero no dejen de vociarle ladrón y delincuente a Johnny Portorreal. Ahora no se vayan a la trompa con nadie, que caigan presos ellos. Y graben todo, todo, manténganse grabando lo que pase, porque si el sector contrario quiere agredirlo, pero no le coja miedo a nadie. Cuando usted halla un ladrón, a un ladrón usted le da galleta. Y estos son ladrones y malhechores. Mañana es tu día. No te timides, no coge intimidad, que tú eres el jefe, tú eres la familia que está sufrida. Y ya yo hoy te dije la verdad, el ladrón de Miguelón, Portorreal y Miguelina Gómez y más, fueron los que mandaron este dinero y lo facilitan para que lo metieran en paraísos fiscales. Y Portorreal no es inocente, es un ladrón. Junto con Miguelón y los demás secuaces. No te rindes, no te intimides, pantalónate familia en el de mañana. No le cojas miedo y no mire para abajo. Pelea tu batalla en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.